¡Dio, dios! ¡Uy! Ya no. ¡Ey! ¡Buy boom! ¡Me rompieron! ¡Mierda! 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 ¡A la mierda! ¡A la mierda! ¡A la mierda! ¡A la mierda! ¡Puta! ¡Muy boom! ¡Grabalo, grabalo ahorita! ¡Grabalo ahorita! ¡A la mierda! ¡A la mierda! ¡No! ¡Yo me quito! ¡Si fuera el otro! ¡A la mierda! ¡A la mierda! ¡Grabalo! ¡A la mierda! ¡A la mierda! ¡Perdón! ¡Perdón! ¡No! ¡Hice el regate! ¡A la mierda! ¡Qué pendejada! ¡No! 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 ¡No!